¡Estoy lista! Bob Esponja fue creado en 1996 por el animador y biólogo marino Stephen Hillenburg. Hillenburg comenzó a desarrollar Bob Esponja luego que la vida moderna de Rocco, si era la que participaba como director creativo, fuese cancelada en 1996. El primer capítulo de la serie fue emitido el 1 de mayo de 1999 por Nickelodeon y cuenta hasta la fecha con 9 temporadas y un total de 189 episodios estrenados. La serie está basada en un libro de cómic educacional creado por Hillenburg a mediados de los años 80, llamado The Intertidal Zone. Desafortunadamente este libro nunca fue publicado. Originalmente Bob se iba a llamar Spongeboy y la serie se llamaría Spongeboy Ahoy, pero se cambió porque los nombres ya estaban registrados. Bob Esponja no es solo la serie con más rating de todas las series que alguna vez han salido al aire por Nickelodeon, sino que además ha generado más de 8 billones de dólares de ingresos en merchandise para la cadena. En 2004 se estrenó Bob Esponja la película, que originalmente sería el final de la serie, hasta que Nickelodeon, debido a su éxito, decidió que quería más capítulos y la renovó para una cuarta temporada. La serie ha ganado 6 premios Annie, 2 Emmys y 12 Kid Choice Awards, entre otros galardones. En el material adicional de la primera temporada en DVD, hay un comentario que habla sobre cómo los personajes principales de la serie están inspirados por los 7 picados capitales. Desafortunadamente no explican quién es quién. ¿Qué creen ustedes, The Players? Al igual que Bob Esponja, el creador de la serie, Stephen Hillenburg, trabajó como cocinero en un restaurante de mariscos. Aunque su nombre nos puede confundir, Calamardo no es un calamar, sino un pulpo. Y aunque es un pulpo, solo tiene 6 piernas, porque según los dibujantes de la serie, con 8 se vería demasiado corpulento. Según Tom Kenny, quien interpreta la voz de Bob Esponja en inglés, la risa del personaje está hecha para hacernos pensar en el océano, así como una mezcla de sonidos de delfín y gaviota. ¿Algo así? Patricio Estrella y Gary el Caracol son primos hermanos y hay un árbol genealógico que lo comprueba. La actriz que interpreta la voz de Karen Plankton, Jean Talley, es la esposa de Tom Kenny, quien interpreta la voz de Bob. Del amor al odio, un paso. Patricio solo pesa 2 onzas. Eso sería algo como 60 gramos. En 2011 se descubrió un nuevo tipo de hongo que fue bautizado en un órago de esponja como Spongy Forma Square en Pansy. Victoria Beckham, Amy Poehler, Christy Wing, Johnny Knoxville y Johnny Depp, entre otros, han interpretado las voces de algunos personajes de Fondo de Bikini. Si te fijas con cuidado, la forma arquitectónica de Crustacho Cascarudo es igual a una trampa de langostas. Fondo de Bikini es un poblado bajo la isla real de Bikini Atoll, ubicada en Micronesia. En la serie, cada vez que algo malo pasa, un personaje llamado Fred sale lastimado y aparece gritando ¡Mi pierna! Este chiste recurrente apareció por primera vez en el cuarto capítulo de la serie. Bob Esponja ganó 374 veces consecutivas el premio del empleado del mes, lo que significa que ha trabajado en el Crustacho Cascarudo por por lo menos 31 años. Cuando Hillenburg presentó el proyecto a los ejecutivos de la productora, trajo un acuario con él y presentó los personajes dentro. Original, ¿no? El Bob Esponja original se dibujó con la idea de ser una esponja de mar, pero parecía una mancha amarilla, así que optaron por dibujarlo como una esponja de cocina. Bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo. No olviden compartirlo en sus redes sociales, suscribirse al canal y comentar cualquier cosita que les gustaría ver en un siguiente episodio. Espérense, creo que se me están quemando las hamburguesas. ¡A trabajar! ¡Adiós! Laства de Mata Victoria Beckham y la serie Señal María Esponja La Forma Arquitectónica de Crustacho Cascarudo es igual a Es igual a una tampa de bando de las muestras. En la serie, cada vez que algo malo pasa, un personaje llamado Fred se lastima. Y parece gritar, ¡ah, mi pierna! Lo que significa que ha trabajado en el crustallo carcarudo. Carcarudo.